8 de la mañana, 53 minutos, nos metemos a nuestra primera entrevista de esta mañana. La encuesta continua de hogares ha sufrido algunos cambios, algunas modificaciones, actualizaciones para que la información que genera tenga mayor precisión y también de mayor utilidad. Para conocer los detalles de estos cambios que se presentaron recientemente es que recibimos al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Diego Abual. Bienvenido nuevamente a Riva Gente. Buenos días Lorena, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. Me gustaría comenzar como un pasito para atrás, recordarle a la gente que es la encuesta continua de hogares que hace muchos años que se aplica, cómo funciona y cuál es su utilidad. Bueno, sí, la encuesta continua de hogares ya tiene más de 50 años. De hecho, desde el año 1968 hacemos esa encuesta y es una encuesta que se realiza todos los meses en todo el país, o sea que en este momento alguien puede estar golpeando la puerta de algún hogar, ya sea en Montevideo, Canelones o en cualquier ciudad del interior. Y es una encuesta muy importante porque genera algunos de los indicadores más conocidos del Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, la tasa de desempleo que hablamos todos los meses surge de esta encuesta. O cuántos ocupados hay en el Uruguay, o cuántos pobres hay en el Uruguay. Toda esta información surge de esta encuesta. O sea que es una encuesta muy importante que genera indicadores muy importantes para el país y con una frecuencia mensual. Entonces, es realmente, yo diría, es probablemente la encuesta más importante del Instituto, junto con la del IPC, que también es otro indicador muy relevante que brinda indicadores de inflación. ¿Qué fue lo que se actualizó entonces de la encuesta continua de hogares que va a generar mayor precisión y qué nueva información va a generar? Bueno, digamos, el mayor cambio tiene que ver con, digamos, un aumento en el tamaño de muestra y otros aspectos más técnicos que, en definitiva, van a impactar en que vamos a publicar otro tipo de estadísticas. Por ejemplo, nosotros la tasa de desempleo la publicábamos únicamente para el global del país y cuando publicábamos aperturas era para interior y Montevideo, pero el interior todo junto. A partir del sexto mes de funcionamiento de la nueva metodología, es decir, hacia diciembre de este año, dentro de unos tres meses más o menos, porque arrancamos en julio, vamos a publicar datos de desempleo y empleo a nivel de cada uno de los departamentos. Esto va a ser, obviamente, algo muy útil y seguramente muy relevante para todo el interior del país. También va a permitir publicar tasas de desempleo por algún conjunto de barrios en Montevideo. Eso va a ser también una novedad. Ahora publicamos cuál es el desempleo en Montevideo. Pero ahora vamos a poder decir, no sé, en los barrios más de la costa de Montevideo, cuál es la tasa de desempleo ahí, cuál es en algunos barrios más alejados del centro. Y eso va a ser una información muy útil para, bueno, para tomar decisiones de política pública. Y también otro conjunto de información desagregada, por ejemplo, el mercado de trabajo por nivel educativo de las personas, por rango etario. Sabemos que el desempleo afecta de forma muy diferente según los rangos etarios. Por ejemplo, la gente más joven presenta tasas de desempleo más elevadas. También por ascendencia étnico-racial. Sabemos que la población afrodescendiente tiene situaciones más complejas, tanto en la tasa de desempleo como en la tasa de pobreza, etcétera. Entonces, esto va a permitir, en definitiva, publicar indicadores con una mayor apertura. Y esto va a ser, seguramente, muy útil. Por supuesto que el gobierno ya, desde que inició, dio los primeros pasos, habló acerca de que se le iba a dar una importancia específica a todo lo que es la generación de estadísticas, que se iba a dar una prioridad a justamente el cambio que se está realizando. Pero bueno, hay dos situaciones que también pueden implicar un impedimento. Uno lo es y lo fue, la emergencia sanitaria, que me gustaría que ampliaras un poco en qué pasó con eso, ir a golpear la puerta, que ya no es tan fácil y que provocó un cambio en la metodología. Y la otra es con la cantidad de personal que requiere hacer un cambio de esta envergadura. ¿Cómo se están manejando con esa situación? Sí, bueno, digamos, arrancando por el final de la pregunta. Esta mejora metodológica es uno de los cambios más importantes en los 50 años de funcionamiento de la encuesta continua de hogares. Porque además de esto que yo decía, de aumento del tamaño de muestras, se mejoró el formulario de preguntas, se introdujeron sistemas informáticos nuevos que permiten trazar el dato desde que el encuestador va a la casa, lo carga en el dispositivo hasta que llega una base de datos que es analizada. Implicó muchos cambios. Y estuvimos trabajando en esto ya hace, desde que arrancamos el año pasado, en marzo, en esta nueva metodología. Y obviamente esto implicó mucho esfuerzo de todo el INE. En la división que produce esta encuesta trabajan alrededor de 120 personas, contando los encuestadores. Y estuvieron todos trabajando en este proceso. Y todavía estamos haciendo mucho trabajo porque estamos en un proceso de adaptación. Yo he estado recorriendo el país estos días, conversando con los encuestadores, viendo qué dificultades hay. Porque obviamente al ser un cambio tan profundo, genera un periodo de transición y dificultades de adaptación. Con respecto a la pandemia, ese fue otro elemento muy complejo. Nosotros estuvimos haciendo encuestas telefónicas hasta julio. El retorno a la presencialidad no fue fácil, digamos. Porque bueno, había incluso temores de los encuestadores de volver a la calle, más allá de que la situación estaba sanitaria relativamente controlada a partir de julio. Entonces, nada, hemos tenido dificultades por el propio cambio y mejora metodológica, pero además vinculado a la pandemia, que fue un elemento extra sobre eso. Pero bueno, la verdad, muy agradecido a todos los equipos del INE. Son unos cracks realmente. O sea, trabajaron muy fuerte para que esto fuera posible. Y que definitiva el país tenga indicadores más útiles. Y más útiles a nivel desagregado del país, que es una de mis preocupaciones. O sea, tenemos la tendencia, hemos tenido históricamente en el INE, de publicar indicadores agregados para todo el país. Y las realidades son muy heterogéneas, muy heterogéneas en todo el país. O sea, que esto va a ser un aporte realmente muy importante. Tú lo mencionabas, y por supuesto que la toma de decisiones va directamente relacionada con la cantidad de información de la que se disponga y la efectividad y eficiencia de las mismas. Eso esperamos. Eso. Uno puede llegar a pensar, bueno, lo usa la OPP, lo usan los ministerios, pero yo, Verónica, a ver, ¿para qué me puede servir a mí esa información? Yo puedo entrar a la página del INE y decir, a ver, ¿qué encuentro? Claro. Bueno, digamos, hay algunos indicadores o alguna información que es de mucho uso para el público general. Por ejemplo, estos indicadores, digamos, de cuánto vale una unidad indexada que está vinculado a la evolución de la inflación. Todos estos indicadores están publicados en la página del INE y es de mucha utilidad para mucha gente. Por ejemplo, cuando van a reajustar algunos, hasta precios de alquileres, etcétera, toda esa información está en la web. O sea que, digamos, es de mucho uso público más allá de estos indicadores más más grandes que son utilizados, en todo caso, por instituciones, digamos, públicas que requieren esa información. Pero en la web del INE hay muchísima información y mucha de ella es accedida por gente común y corriente, digamos, que utiliza esos indicadores. Digo, presupuestalmente, ¿esto qué significa? ¿Alcanzan los recursos? ¿Se requieren más? Me refiero de recursos económicos, pero también personal, ¿no? Sí. Que tiene que estar capacitada en estas nuevas tecnologías, en la nueva metodología. Sí. A ver, nosotros hasta este momento hemos hecho mucha cosa con el presupuesto que teníamos, que es un presupuesto incluso en el área de gastos un poco menor que el que venía desde el 2019. Y lo hicimos gracias a mejora en los procesos y mejora en los sistemas informáticos. que tienen un impacto clarísimo sobre la eficiencia. Para que tengan una idea, nosotros, que este es otro elemento de ganancia con la nueva CH, publicábamos los indicadores de mercado de trabajo con un mes y medio, un mes y medio después del mes de referencia. Por ejemplo, los datos de julio, publicábamos a mitad de septiembre. Sí, tema que se vivió especialmente con dificultad cuando sucedió la pandemia, ¿no? Que era una situación que había que seguir momento a momento y eso de alguna manera... Claro, se veía un mes y medio después, ¿no? Gracias a que mejoramos los procesos y pusimos nuevos sistemas informáticos a funcionar, vamos a poder publicar estas cifras hacia diciembre con 15 días después de cerrado el mes. O sea que es una ganancia enorme. Pero esto además refleja cómo hicimos muchas otras cosas. Cosas que eran muy manuales. Por ejemplo, controlar cada encuesta que llegaba y ver si había alguna inconsistencia. Era un proceso muy manual. Ahora lo hacemos con apoyos informáticos para que chequee consistencias de forma más automática. Y bueno, por eso logramos hacer muchas cosas con el presupuesto que teníamos. De todas formas, yo siempre digo, hasta ahora mostramos todo lo que somos capaces de hacer. Y esto nos va a dar un poco de legitimidad para ir a pedir más recursos. Porque bueno, con ganancia y eficiencia se llega hasta cierto punto. Si queremos dar un nuevo salto y hacer nuevas cosas, vamos a requerir algo más de presupuesto y algo más de personal. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Y cómo se va a realizar eso? Sí, a ver, no tenemos una cuenta exacta, pero digamos, un área que tenemos que reforzar mucho en el instituto, que parece raro lo que voy a decir ahora, pero es gente muy especializada en el manejo de grandes bases de datos e información. Uno diría, bueno, ustedes deberían tenerlo, ¿no? En realidad, claro. Pero en realidad, a ver, tenemos muchas áreas dedicadas al proceso de hacer encuestas y no tenemos mucho personal luego para el análisis de esos datos. Eso además se va actualizando año a año. Año a año y el flujo de información cada vez es mayor. Además el instituto no solo está usando ahora encuestas, sino que además está recibiendo información de registros administrativos que están en otras partes del Estado. Y eso es un flujo de información muy importante y tiene que haber gente muy tuerca, digamos, que sea capaz de usar eso. Yo diría que necesitamos ahí formar un equipo potente de unas 10 personas, me animaría a decir, analistas de datos muy potentes. Entonces, seguramente este año que viene vamos a ir a, digamos, a pedir algo de recursos para lograr esa gente. Justamente eso quería preguntarte, hacías referencia recién. Mucho se está hablando y el mundo va hacia el cruzamiento de datos. No ir a golpear una puerta, sino el cruzamiento de datos. Aprovecho ya para unirlo de que a uno le dicen INE y dice CENSO. Y piensa, es el día que nos quedamos todos adentro de nuestra casa, esperando que venga el CENSADOR, le damos unos bizcochitos porque es toda una emoción. Y a medida que va pasando el tiempo, el mundo va hacia el cruzamiento de datos que ya están ingresados en diferentes instancias de nuestra vida, lo cual lo hace innecesario. Pero nosotros igual estamos en la antesala de la realización de un CENSO. Mucho se ha hablado de cómo se va a realizar y atando justamente toda esa información, qué tan lejos, qué tan cerca estamos de la posibilidad de que justamente lleguemos a algo parecido, aunque sea. Bueno, en realidad, digamos, sí, estamos en un proceso de trabajo muy fuerte para el censo que va a ocurrir en el primer semestre del 2023. De hecho, el mes que viene ya tenemos pilotos, vamos a probar diversas cosas. De hecho, esta gira que dije que estoy haciendo por el país es para también conversar con los intendentes, con las intendencias, para comenzar a coordinar ese proceso. Pero es muy cierto lo que decís. Es decir, el mundo cada vez más va al uso de información que nosotros dejamos por todo lado, digamos. Y en particular en muchos organismos públicos. En el Estado, claro. Y de hecho, estamos mucho más cerca de lo que creemos de la posibilidad de al menos contarnos, saber cuántos somos en el país a partir de esta información. Y nosotros ya estamos en este preciso instante trabajando con muchas bases de datos aproximándonos a ese número. Y la idea es que hacia el 2023, de forma paralela al censo de golpear puertas, ya tengamos también estos datos por esta otra vía. La idea es que luego sigamos a través de esta vía alternativa de forma anual, actualizando cuántos somos y dónde vivimos. Claro, porque uno piensa eso. Capaz no tendría que llegarse a un censo cada tantos años. Y de hecho, recuerdo, el último fue bastante cuestionado, despertó bastantes problemas con la tecnología utilizada, hasta el punto que había quienes desconfiaban de algunos resultados. ¿Se está trabajando en eso? Sí. Sí, sí, sí. A ver, nosotros estamos trabajando muy fuerte para, digamos, una vez concluido el censo 2023, a partir del 2024, 2025. Comenzar a publicar algunas de las variables que aparecen en el censo, típicamente cuántos somos y en qué lugar del país vivimos, a partir de fuentes alternativas de datos. Eso es extremadamente relevante. Yo conversaba con el Intendente Antía hace un par de días, que él me decía que en algunas zonas del departamento habían tenido crecimientos muy grandes y que no sabían cuánta gente había allí y, por tanto, la planificación de otorgar ciertos servicios en determinadas áreas era algo que se hacía un poco a ciegas y que era necesario tener más información en algunas áreas. Esto va a permitir tener eso, saber, no sé, en Balneario de Buenos Aires, no sé, saber cuánta gente vive allí y, por tanto, si es necesario tener una policlínica y a lo mejor un destacamento de policía allí o no, o en otra área. O sea, es información muy relevante y que el Instituto, como digo, ya estamos trabajando con bases de datos muy importantes del sector público que nos va a permitir hacer eso ya a la brevedad, digamos. Digo, ya para cerrar, para que la gente sepa, en este contexto de la nueva encuesta continua de hogares, ¿qué puede pasar? ¿Va a haber un encuestador que le toque la puerta? ¿Lo van a llamar? Porque siempre está secuela ahí el tema de la inseguridad. ¿A qué debe esperar la gente? Y sobre todo quizá en localidades donde normalmente no iban, ¿no? Sí. Agradezco la pregunta porque, digamos, para nosotros es muy importante que la ciudadanía reciba a nuestros encuestadores y, de hecho, a veces los problemas que tenemos es que no logramos que nos abran la puerta. Aunque eso de verdad ocurre en un porcentaje chico. Digamos, el 90% de los hogares aproximadamente logramos contactarlos. Los encuestadores van a ir con ropa, digamos, identificatoria, con chalecos donde está el logo del INE. Van a ir con carnet identificatorios, donde dice el nombre, la cédula. Y las personas pueden chequear esa información. Y además se envía a los hogares también una carta. Los hogares pueden chequear en la web del INE el nombre y la cédula y ver si es realmente un personal del INE. Y además también pueden llamar a los teléfonos del INE y verificar la identidad de esta persona. Luego pueden quedar muy tranquilos de que la información que brindan a los encuestadores está protegida por ley. O sea, una vez que entra al instituto, el instituto no puede divulgar datos a nivel personal. El instituto lo único que puede divulgar son estadísticas que implica información agregada de mucha gente y por tanto esos datos están protegidos. Pero es fundamental, digamos, el aporte de la ciudadanía y que nos brinde esa información porque luego son datos que sirven para mejorar la vida de las personas. Tenemos el eslogan en la encuesta Continua de Agares que es conocer cómo vivimos para vivir mejor. Porque, digamos, si conocemos cómo vivimos, eso orienta a políticas y eso permite vivir mejor en definitiva. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable, gracias por la invitación. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Diego Boal.